Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás hoy de mí Fuiste el primer amor, mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperando de como ayer Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás hoy de mí Cada noche sueño que tú estás conmigo Que vuelvo a sentir tu voz y tu piel Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sí, 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 sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Y siento que no encontraré un amor Como tú otra vez Tan frágil es, tan frágil como tú Tan frágil como tú Tan frágil como tú de ese огром partido Si te acordarás hoy de mí Fuiste mi amor En vida Entero Fuiste mi amor